Llegaron desde Virú para solicitar la ayuda de la consejera regional Elvidia Castillo y denunciar las presuntas irregularidades al interior de la UGEL de su provincia. Los trabajadores administrativos del sector educación refieren que a la fecha no se les ha hecho efectivo el pago de 400 soles por concepto de su CAFAE, el mismo que deberían abonarles todos los meses. Sentando una queja a los responsables que hasta ahora, hasta la fecha, no nos están abonando los 400 soles que percibimos vía su CAFAE. Y gracias a Dios que la consejera nos ha hecho oídos y estará comunicando y solicitando para la otra semana previa documento formal que deberemos llegar el día de mañana para una reunión que estaremos haciendo el día martes, para que debe haber sanción a los responsables. Aún teniendo nosotros en trato directo, hablando con el director de la UGEL, que había una reunión en el gobierno regional, que se quedó por acuerdo regional, que se hagan los depuestos a las cuentas, han hecho caso omiso. Los últimos meses el pago se realizaba con cierta demora. Pero este mes les dijeron que no habrá depósito por falta de presupuesto, lo que ellos consideran una injusticia. De un trabajador, por ejemplo, un trabajador de Chao tiene que venir hasta Virú y descontarlo 6.50 para que pueda percibir, no los 400 sino 396, ¿me entiende? Y eso va contentando con nuestra economía, ¿no? ¿Cuántos son los trabajadores afectados? Somos 39 trabajadores en general, entre contratados y nombrados, y más entre todos los UGEL, ¿no? El secretario regional de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Educación sostuvo que, así como Virú, en Trujillo también hay otro grupo de trabajadores sin pagos, por lo que pedirán la destitución de los malos funcionarios que, según ellos, estarían poniendo trabas para dichos pagos. Unas UGEL de acá de Trujillo no se está pagando de manera oportuna los 300 soles que nos han trasladado de la planilla única de pagos vía su CAFAE, ¿no? Y hemos solicitado la intervención a la UGEL 04, ¿no? A la UGEL de Virú y a otras UGEL porque tiene que haber una auditoría ahí. Ahora, hasta ahora, no se le está pagando algo de, acá en Trujillo, algo de 700 trabajadores. Tras la reunión, se acordó citar al Consejo Regional, al gerente de Educación, al director y al administrador de la UGEL de Virú para que aclaren el tema.